hoy vengo a contaros algo completamente diferente a lo que estéis acostumbrados tiene que ver también con mi forma de pensar o de actuar pero realmente no está muy enfocado en mi vida es un tema que me tiene bastante preocupada y últimamente vale no paran de hablar en los medios de comunicación y en redes sociales de ese apagón eléctrico que vamos a sufrir en europa